¿Qué onda van en el internet? Hay gente que nos sigue a través sin límite de tiempo de lucha central. Estamos con Aerostar. Pues bueno, ¿cómo te encuentras? Primero que nada, un luchador, pues yo creo que, a mi parecer, mucho más aclamado en Estados Unidos y en el extranjero que en México. Eres sensación en Estados Unidos. Sí, así es. Pues emocionado, ¿no? Emocionado por la respuesta de la gente que ha tenido acerca de este deportista y este personaje que es Aerostar. Y bueno, brindándome siempre al 100%. Perfecto. Ahora viene un gran evento, este evento que se presenta en el Juan de la Barrera. Pues bueno, ¿qué representa para ti? Llevar el estandarte y el triple A y representarlo como uno de los luchadores estelares. Agradecido, agradecido con la empresa, con la empresa a la que pertenezco, que me hayan tomado en cuenta. Creo que es un lugar que me he ganado. Y bueno, pues emocionado, emocionado. Enfrentar a nuevos luchadores, tener nuevas rivalidades, grandes retos. Creo que es lo máximo en este momento. ¿Qué puedes decir tú acerca de, bueno, como esta carrera que se ha venido dando, tanto en Estados Unidos como en México, que bueno, eres ya un luchador. Pues bueno, ¿qué has pensado siempre desde el underground, triple A y Impact? ¿Qué es lo que te has presentado? Pues soy un luchador que va a paso lento, pero seguro. Creo que estoy forjando una carrera creíble, creíble ante el público, que son los más exigentes. Y bueno, pues creo que ustedes lo ven en cada transmisión, en cada lucha que yo tengo, que me brindo al 100% para estar en el agrado de todo el público. Esa pareja magnífica que haces también con Drago, ¿no? Es una que es muy pedida por el público. ¿Podría consolidarse también ese team aquí en México? Sí, déjame decirte que lo hemos intentado muchas veces. La llevamos muy bien, vamos por buen camino. Lamentablemente, pues no va a estar presente él en el Juan de la Barrera. Somos una dupla muy acoplada. Sigo aún en la espera de que la empresa me notifique quién va a ser el luchador sorpresa que va a estarme acompañando en este gran evento tan importante, pero la decisión que tome la empresa sé que va a ser la mejor tomada. ¿Qué es lo que busca para el cierre de año Aerostar? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que va? Como cada año, ¿no? Seguir consolidando el nombre de Aerostar y por qué no, siempre lo he dicho, buscar los sitios estelares, estar en las luchas estrella. Bueno, creo que el talento aquí está. Solamente es cuestión de ese empujocito más que me hace falta y miren, seguirles brindando a la gente la espectacularidad de este personaje. Perfecto, pues bueno, no nos queda más que puedas invitar a toda la banda del Cine de Tiempo Lucha Central a este 21 de julio, a Juan de la Barrera, te dejo, los dejo con Aerostar. Bueno amigos, hacerles la atenta invitación a que asistan este 21 de julio al Juan de la Barrera, donde serán parte de la historia, no se queden fuera, AAA lo hace posible.